Sí, claro, por supuesto, muy importante y con ganas ya de volver a la competición de liga e intentaremos, como siempre, afrontarlo de la mejor manera para tener opciones que seguro que es complicado, pero bueno, intentaremos hacer las cosas bien e intentar ganar. Creo que hemos sido fuertes en casa y es momento de volver a serlo. Tenemos una buena oportunidad el sábado, intentaremos estar al 100% para aprovecharla. Espero un partido complicado, como siempre que nos hemos enfrentado al Sevilla, que nos ha complicado siempre y bueno, ellos está claro que después del último partido van a querer también irse con buen sabor a las vacaciones. Y nada, seguro que va a ser difícil porque es un equipo, como digo, muy complicado que tiene jugadores de mucho nivel, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hacemos siempre, fijarnos en nosotros, saber que si hacemos las cosas bien tendremos opciones.